Monte de Sion, Lucas 22, 112, 13. Entonces él les mostró un aposento alto ya dispuesto. Fueron pues, y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. A las afueras de la ciudad vieja de Jerusalén está el Sion, un monte muy representativo de Israel. Durante la época de Jesucristo, fue llevado a este lugar un monumento al sepulcro de David. Esta tumba quedó en ruinas en el año 133 y fue redescubierta en 1158, y hasta la fecha es venerada por cristianos, musulmanes y judíos. El cenáculo o el aposento alto señala el lugar de la fiesta de Pascua que Jesús compartió con sus discípulos y que comúnmente se conoce como la Última Cena. El edificio que hoy conocemos fue remodelado en el siglo XIV con ventanas góticas y arcos cruzados. En este espacio se halla la sala de lavatorio de pies, donde el Señor puso agua en el hebrillo y lavó los pies de sus apóstoles. En el lugar que se cree que habitó Caifás, el sumo sacerdote de aquellos tiempos, en 1931, se construyó la iglesia de San Pedro en Galicantú. Después del arresto de Jesús en Getsemaní, el nazareno fue llevado a este sitio para ser juzgado por primera vez. Se piensa que estuvo encarcelado en una prisión ubicada en la cripta del templo. Es un lugar simbólico, porque fue aquí donde Pedro negó tres veces a su maestro. Y se cumplieran así las palabras que el mismo Cristo le dijera. Antes que cante el gallo, me habrás negado tres veces. Se conserva una escalinata macabea, que conectaba al monte de Sion con el manantial de Gijón. Inscripciones, pesos, medidas y un puesto de flagelación tallado en la roca. La Torre de Antonio, o Fortaleza Antonia, fue una guarnición militar edificada por Herodes el Grande, en el extremo oriente de la muralla de Jerusalén, durante el Imperio Romano, sede del Pretorio, donde Jesús enfrentó su juicio y Poncio Pilatos, ante los gritos de furor de la muchedumbre, «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!», se lavó las manos y se los entregó para que lo crucificaran, condenándolo de esta manera a la muerte. Lo que antes fue un cuartel general, hoy representa la primera estación de la Villa Dolorosa. En la segunda estación, en la Capilla Franciscana de la Flagelación, se recuerda el momento cuando nuestro Redentor fue azotado y se le puso la corona de espinas, el manto púrpura y la cruz que debía de cargar. En el convento de las hermanas de Sion, se conservan los trozos de pavimento o litóstrotos, en la Capilla de la Condena. Continuando por este camino, se pasa por debajo del arco del Eche Homo, donde Pilatos pronunció, «He aquí el hombre», y para rememorar su discurso que inició con estas palabras, se cimentó una basílica. Como cada viernes, grupos de peregrinos, y entre ellos nosotros, recorrimos la vía dolorosa para evocar la pasión de Cristo y su recorrido hacia el Gólgota. Mateo 26, 75 Y Pedro se acordó de las palabras de Jesús que había dicho, «Antes de que el gallo cante, me negarás tres veces». Y saliendo, lloró amargamente. Y saliendo, lloró amargamente. y saliendo, lloró amargamente. Cómo regresar, revés,